Hola, les doy la bienvenida a mi canal, espero que todos estén súper bien, en los comentarios me han preguntado mucho que cómo es posible que trabaje con esa máquina de tipo familiar, esa máquina casera, esa máquina de la abuela, que es tan útil, cómo es posible que haga todos estos productos y sobre todo que tenga buenas terminaciones y que no se vea tampoco que la máquina está siendo como forzada. Hay que tener en cuenta ciertos tips para que no tengan inconveniente en el momento de trabajar con la máquina, por ejemplo, que se les pegue o que se les rompa mucho la aguja, así que vamos a ver esa información, no se pierdan el tutorial, qué agujas deben usar, qué prensatelas les deben poner, y también un extra, hay un material que utilizo muchísimo, que sé que en otros países lo llaman distinto, así que voy a aprovechar para contarles esa información. Quédense ahí. Este prensatela es un pie antiadherente fabricado en teflón y este material permite que la acción de coser sobre materiales sintéticos, ya sea PU, PVC o cuero, pues que sea ligero y que no se pegue sobre los materiales como pasa con el pie metálico que trae la máquina. El prensatela o pie de embone es de suma importancia en la fabricación, puesto que en la parte baja del pie tiene una canal que permite el paso del vivo plástico o del embone y hace pues que la unión sea muy precisa y uniforme. La geometría de la punta de la aguja es muy importante, ya que las agujas son diseñadas con puntas diferentes según el material que vayan a utilizar. Cuando se trata de trabajar sintético o trabajar cuero, se puede usar punta de lanza o aguja doble filo, esto en caso de la máquina familiar. Ya para la máquina industrial se utiliza aguja de tres filos. Una vez seleccionado el material que se desea unir y luego de elegir la punta adecuada, según el caso, se procede a considerar el grosor de la aguja en función del grosor del material a trabajar, es decir, que deben tener diferentes números. No es solamente cuestión de decir que van a coser todo con 18 porque los materiales son gruesos. Hay que tener de todos los números 14, 16 y 18. Eso ya depende de las capas de unión que vayan a tener. Otro detalle que es muy importante es tener en cuenta el calibre del hilo, ya que no pueden estar trabajando, digamos, una aguja número 14 con un calibre de hilo 40 porque el orificio de la aguja es muy pequeño, entonces eso también hay que mirarlo. La salpa italiana es un aglomerado del cuero, es un recuperado que viene por metros. A simple vista tiene un color con apariencia como de cartón, pero ya tocándolo vemos que es bien distinto y esta es una característica y es que es flexible, es suave. Este material cambia de acuerdo a su país, aquí en la parte de abajo aparecen los posibles nombres. Es un material fino que no todos los fabricantes van a usar, así que toca hacerle la búsqueda porque no es muy fácil de encontrar. Son muy importantes porque es la información básica que deben tener antes de iniciar el emprendimiento. Aquí en el canal igual hay para todos principiantes, avanzados, ambicionados, dejen una vuelta por todo el canal, miren todos los videos, pónganse al día. Si quieren apoyar mi trabajo para que el canal crezca cada día más y yo pueda continuar acompañándolos, no olviden compartir el video, invitar a otras personas a que se suscriban al canal, suscribirse si aún no lo han hecho y darle manito arriba si les gusta cada uno de los videos. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!